Otra vez la misma situación, el mismo reclamo sobre atención La continuación de un eterno drama Dices que no hay tiempo para ti, ya no aguanto más Esta rutina interminable, que ya no tienes solución Y todavía preguntas por qué ya no soy el que antes fui Tú eres la razón que se acabó Si los días que pasamos solo fueron decepción En el recuerdo de los daños fuiste alguien más perdió Si queriste que ibas a votar, estar a tu disposición Todo en la vida tiene un fin Y esta vez soy yo quien va a partir Fueron tantas noches que pensé ¿Por qué soy yo el que siempre tiene que ser? Derecho solo a permanecer callado Nada es suficiente para ti Qué necesidad de convertirlo todo en drama Hacer de hallarlo un huracán Y todo habrá preguntas por qué ya no soy el que antes fui Tú eres la razón que se acabó Si los días que pasamos solo fueron decepción En el recuerdo de los daños fuiste alguien más perdió Si creíste que ibas a votar, estar a tu disposición Todo en la vida tiene un fin Y esta vez soy yo quien va a partir Si creíste que ibas a votar, estar a tu disposición Si los días que pasamos solo fueron decepción En el recuerdo de los daños fuiste alguien más perdió Si creíste que ibas a votar, estar a tu disposición Todo en la vida tiene un fin Y esta vez soy yo quien va a partir Si creíste que ibas a votar, estar a tu disposición